A continuación presentamos el informe de obras públicas de la Municipalidad de Totoras, cuyo secretario es el arquitecto Ciro Radice, entubamiento pluvial de calle Falucho. Estamos avanzando en la obra de 400 metros con tubos de 80 y 7 cámaras captadoras para eliminar la zanja a cielo abierto como parte del plan de urbanización de ese sector. Además, las imágenes marcan la obra de pavimentación que avanza en la cortada Rodolfo Maniano. Extensión de la red cloacal en el acceso a Bustinza, se continúa con los troncales secundarios para llevar el servicio a todos los vecinos de esa zona. Ampliación galerías del cementerio en el mismo lugar donde se demolió una galería vieja en el cementerio municipal sobre ruta provincial 91. Reacondicionamiento del relleno sanitario con la excavadora de gorúa. Estamos acomodando el relleno como para establecer recorrido y disposición final de la basura, señaló Ciro Radice. Además, terminamos la primera etapa de obras del Canal La Saga, que trabajó sobre una orilla y empezamos sobre la otra desde el camino 28 hasta la ruta 34. Por último, continuamos reparando cordones y bacheo en distintos puntos de la ciudad. Informe de Obras Públicas, Municipalidad de Totoras. 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 ¡Gracias!